The Green Inferno, película que tenía como fecha de estreno el año 2014, sin embargo, por la excesiva violencia que presenta y al no llegar a acuerdos por el mismo tema, se confirmó que sería estrenada el 25 de septiembre de 2015. Dirigida por Ellie Roth, producida por cuatro personas, entre ellos el chileno Nicolás López y con un reparto de casi 17 personas, esta película cuenta la historia de un grupo de estudiantes activistas que deciden adentrarse en las selvas peruanas, en búsqueda de la libertad y luchando por los derechos humanos. El último trailer, que salió de 2 minutos con 15 segundos, ha sido fuertemente criticado, principalmente porque dicen que esta nueva entrega del amante del gore es muy similar a Holocausto Caníbal, esta película dirigida por Ruggero de Odato, que tuvo un revuelo tremendo por contener muertes reales de animales, entre ellos una tortuga, un mono, una serpiente, etc. Estas personas en parte están en lo correcto, el ambiente es similar, algunas escenas de Green Inferno también son parecidas con tomas que se hacen en Holocausto Caníbal, sin embargo, hay algo que las hace levemente diferentes, por ejemplo, la historia y por qué van hacia ese lugar. En Holocausto Caníbal son un grupo de reporteros que van hacia el Amazonas para documentar sobre las supuestas tribus caníbales que habitan en el lugar, mientras que en la película de Eli Roth son activistas en contra del destrozo forestal. Además, hay otra cosa. Las personas que tuvimos privilegio de ver Holocausto Caníbal sabemos claramente que los reporteros que se adentraron en el Amazonas no tuvieron ninguna intención pacífica, lo que ellos hacían era asustar a los miembros de la tribu con sus armas de fuego, amenazarlos y amedrentarlos. Hay una parte de la película en la que estos reporteros encierran a miembros de la tribu en una choza, la que más tarde es incendiada. Esto deja en claro que en Holocausto Caníbal los malos son las personas, ellos son los que reproducen los destrozos y ocasionan el caos en estas tribus. Por el contrario, es lo que se ve en el trailer de Green Inferno, en donde las personas caen desde un avión a un lugar donde habita una tribu caníbal, que tienen la única intención de hacerles daño. De todas maneras, Roth ha dicho que su gran influencia ha sido Holocausto Caníbal. Cuando salga la película, hablaré sobre más detalles, pero como han salido solo tres trailers y ninguno de ellos muestra muy bien el ambiente o cómo se desarrollará la historia, no puedo hacer algo muy extenso. Pero por lo que se deja ver, se nota que hubo un esmero por lograr los ambientes indicados para la película. Como curiosidad, el director afirmó que había una tribu en el lugar donde fueron a rodar y eligieron a una de las mujeres para que actuara como personaje secundario, la cual no tenía ningún conocimiento sobre lo que era una película. Roth es conocido por sus películas con violencia explícita y escenas de sexo que no tienen ningún tapujo. Esto da que pensar cómo será de Green Inferno. No por nada las productoras que deseaban distribuirla se echaron para atrás. En lo personal, y como amante de este género, espero que sea tan cruda como otros films de este director, en donde reinen la sangre a borbotones y las vísceras rueden por el suelo, al más puro estilo de Eli Roth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!